¿Por qué Cartas a mamá es uno de los mejores relatos de Julio Cortázar? ¿Qué tiene este relato entre lo sobrenatural y lo cotidiano para que Borges lo calificara de prodigioso? Julio Cortázar escribió Cartas de mamá en 1959. Es el primer relato del libro Las armas secretas, en el que aparecen otros magníficos cuentos como Las babas del diablo o El perseguidor. Cartas de mamá nos cuenta una historia desasosegante, perturbadora. Nos trae el tema de la culpa y el remordimiento. Y sobre todo, es un relato que juega con el lenguaje y con la forma para mostrarnos al Cortázar más jugón, más estremecedor y más literario. Bienvenidos a Comete la sopa Kafka. En este vídeo vamos a desmenuzar y hacer spoilers, avisamos, del relato Cartas a mamá, de Julio Cortázar. Os proponemos, si no habéis leído el cuento, que lo hagáis antes de ver el vídeo y que lo disfrutéis y que saquéis vuestra propia lectura del texto. Os dejamos aquí un vídeo con el cuento locutado y también en la caja de comentarios os dejamos la dirección donde podéis leerlo, en el texto, si queréis leerlo. Sinopsis del relato Cartas de mamá. Luis y Laura llevan una vida tranquila en París. Un día Luis recibe carta de Buenos Aires en la que su madre les dice que Nico, el hermano fallecido, preguntó por ellos. A partir de esta y otras cartas que vendrán después, iremos conociendo por qué los protagonistas abandonaron Buenos Aires a la carrera, cuál es el origen de una relación de pareja basada en la mentira, y el papel de Nico, pivote del triángulo amoroso, en esta historia narrada desde la culpa y el remordimiento. Las Cartas de mamá son un puente entre corrientes y los bulevares de París, donde Laura y Luis viven una vida que, muy bien, hubiera podido llamarse libertad condicional. El protagonista de Cartas de mamá es Luis, y su deseo es huir del pasado, mantener a su hermano Nico muerto, enterrar lo que ocurrió al otro lado del charco. Para ello, Luis se vale de la relación con Laura, de la distancia entre París y Buenos Aires, de la lejanía de su madre. Así comienza el relato. Luis comparte con Laura una vida anodina en París, y por ahora no hay conflicto en el texto. El protagonista, más o menos, ha satisfecho su deseo, porque Nico está muerto, nadie habla de él, está enterrado lejos, y el mundo sigue como si Nico no hubiera existido nunca. Todo está relativamente bajo control. Está ahí, ¿no? Claro. Como latente. Como latente. Pero un día, el protagonista, Luis, recibe una carta de mamá que reactiva el conflicto dormido que trae a Nico a la vida. En el cuento hay un movimiento muy claro, que opera en varios sentidos. Por un lado, el protagonista recibe tres cartas de mamá. Cada una de ellas le arrincona más. Cada carta hace más difícil mantener a Nico muerto en Buenos Aires. Hace más difícil que el protagonista satisfaga su deseo. Dicho de otra manera, el conflicto crece con la recepción de cada carta. Paralelamente a este proceso, Nico se hace cada vez más presente. No sólo porque la madre lo mencione en las cartas, sino porque el protagonista, y por lo tanto el texto, se detiene más en contarnos quién era Nico, qué pasó en Buenos Aires, qué relación había entre Laura y Nico, cómo se siente el protagonista. Y estos dos procesos son paralelos, además, a un arco de tensión dramática creciente. ¿A qué se refiere la madre? ¿Puede Nico estar verdaderamente vivo? ¿Quién es ese que llegará en el barco? ¿Quién es ese que se parece a Nico pero no puede ser Nico? Es como que el texto va preparando todo eso para que el lector, al igual que los personajes, tenga ahí como esa cosa de quién vendrá, ¿no? Pero vamos con algunos detalles técnicos del relato que la verdad es que nos parece maravilloso como lo hace Cortázar. En primer lugar, ese narrador en tercera persona nos parece que está muy bien elegido. Es una de las cosas buenas del relato. Por un lado, al estar pegado a la cabeza de Luis, ese narrador permite contar desde su subjetividad, desde su culpa, desde sus celos por el hermano muerto, desde su rabia por la tradición de Laura, su mujer, y de su propia madre que le envía las cartas. Por otro lado, es un narrador externo, es un narrador en tercera persona externo que conserva cierta objetividad sobre lo que sucede. Y eso permite leer la historia de esta pareja en París como algo real. Es decir, no como algo que Luis se imagina. Por eso, cuando ese mundo que leemos como real se tambalea, también nuestra realidad se tambalea un poco, resbala hasta el punto de que el texto puede leerse como un cuento fantástico. Vamos, de hecho, Borges lo leyó como un cuento fantástico, ¿no? Eso es. Qué bueno. Esa cosa del cuento fantástico de estar como en el límite. Lo que podría ser y no ser, ¿no? Esa fractura. Este cuento de Cortázar rompe el nivel de realidad, rompe la claridad en algunos puntos, mezcla tiempos, mezcla escenas. Pero todo ese juego, toda esa ruptura, es posible porque el cuento se asienta sobre algo tan básico y reconocible como la estructura aristotélica. Veamos los pilares de esa estructura. El cuento tiene una introducción, la parte inicial que Cortázar dedica a presentar a su personaje, la relación con Laura, las cartas anteriores de mamá. Un primer punto elegido, que es la recepción de la primera tarta en la que mamá menciona a Nico. Que es como... ¡Oh! Exacto. Que el cuento de repente, ¡pum! Va de otra cosa. Después, un nudo. Toda la parte del cuento en el que el protagonista intenta resolver su conflicto y satisfacer su deseo. Piensa en borrar el nombre de Nico de la carta de mamá, piensa en escondérselo a Laura, piensa en hablar con un familiar, piensa en llamar a su madre. Después viene un segundo punto de giro. La carta en la que mamá les anuncia que Nico irá en barco a París. Y después, un desenlace, ¿no? La llegada de Nico o del fantasma de Nico o de lo que sea que llega a la casa de Laura y el protagonista. Eso creo que estoy yo ya. Vale. El conflicto en cartas de mamá, fijaos, es muy bueno. Nos habla eso, de la imposibilidad de enterrar un pasado que al protagonista pues le genera culpa, ¿no? Pero el gran acierto de Cortázar en este relato, al menos en otro canto de la estructura o nos parece a nosotros, es esa peripecia de las cartas a mamá. No sé si tenemos del todo claro la diferencia entre conflicto y peripecia. Porque muchos relatos son la misma acusa, ocurren en el mismo momento. El conflicto, ya sabéis, es esa barrera que no permite al protagonista conseguir lo que desea. ¿Vale? Ese deseo del que hablaba al principio Miliam. En el relato viene del pasado. En el relato de Cortázar viene cuando el protagonista vivía en Buenos Aires. La peripecia, en cambio, como sabéis, es un cambio repentino de la situación de los personajes que además provoca una reacción en ellos. En el relato de Cortázar tiene un lugar en el presente, en París, cuando recibe esas cartas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera carta. En este cuento, el conflicto aporta la verosimilitud a la trama, aporta coherencia a las acciones de los personajes. Si no supiéramos, por ejemplo, el conflicto que tiene Luis con esa culpa, no entenderíamos esa manera de comportarse, esas cosas que hace de esconder la carta, esas cosas de mamá está loca, ¿no? No entenderíamos el por qué se comporta de esa manera. Y la peripecia, cada una de las cartas de mamá, es la chispa que desestabiliza el relato y que desencadena la historia hasta el final. Esto también es mío, ¿no? Creo que sí. Hay un último elemento muy interesante en el tema de la estructura del cuento de cartas a mamá que tiene que ver con las resistencias del narrador de decir a Nico, de explicar lo que le pasó con Nico allá en Buenos Aires cuando se casó con Laura. Es verdad que lo que ocurrió se acaba narrando, pero se cuenta tarde, se cuenta con cuentagotas, casi como a regañadientes. Esa postergación de la historia de Nico, de la traición de Luis a su hermano, tiene, nos parece, dos efectos en el relato. Aparte de desordenarlo todo un poco, tiene dos efectos en el relato. En primer lugar, le da verosimilitud al relato. El protagonista siente culpa por su hermano, por lo que le hizo a su hermano y bueno, es normal, es verosimil que el narrador que está pegado a su conciencia pues no quiera mencionarlo o retrase su mención. Y en segundo lugar, aparte de esa verosimilitud, es que esa dosificación de la información actúa como un enganche para el lector que tiene curiosidad por saber qué puñetas pasó allí en Buenos Aires que hace que no se pueda ni mencionar el tema de Nico y que cuando aparece en la primera carta es como un salpullido que dicen que le pasa a mamá que no se está trayendo aquí que es como contar el rauma. Esto es tuyo también, ¿no? Es como una introducción. Podríamos estar aquí hablando horas de este cuento porque es increíble el cuento. Pero para no cansaros o no cansarnos o lo que sea demasiado vamos a centrarnos en cuatro diabluras que hace cortazan en este cuento y que nos parecen especialmente buenas. Le hemos llamado diabluras porque no sabíamos cómo le eches llamarlo, ¿no? Pero lo que estamos hablando cuando hablamos de las diabluras son esos juegos con el lenguaje que hace tan bien Cortázar y que nos preparan hacia el final del relato. No son gratuitos en absoluto, ¿no? Nos llevan como poco a poco hasta ese final maravilloso del relato que igual ni contamos, ¿no? Un poco creo que... Un poco lo decimos. Un poco. Hemos elegido cuatro pero seguro que vosotros encontráis muchas más porque el relato da para hablar como dice Emilia una barbaridad. La primera de las diabluras tiene que ver con el tiempo. Cartas a mamá es un texto desordenado en el tiempo. No tiene nada que ver el argumento de la historia, ya sabéis, el resumen de los hechos ordenados cronológicamente con la trama que es ese mismo resumen pero en el orden en que es narrado. Veamos el motivo de ese desorden absolutamente intencionado en cartas a mamá. El relato comienza en el presente en París ese día en que Luis el protagonista camino de la oficina lee esa primera carta de su madre que dice Nico preguntó por ustedes. Pero claro ahí estamos en el presente estamos él yendo en París hacia su oficina pero esa lectura al leerla a Luis le lleva al pasado le lleva al recuerdo de la familia de los amigos de la infancia se establece desde ese primer momento una lucha en la conciencia de Luis por un lado quisiera enterrar ese pasado eso es como su mayor deseo por otro lado las cartas de mamá hacen de puente con ese pasado le traen los recuerdos le traen la culpa le traen a Nico se ve muy bien en este fragmento fijaos pero Luis no quería acordarse de lo que había sido la tarde de la despedida las valijas el taxi en la puerta la casa ahí con toda la infancia el jardín donde Nico y él habían jugado a la guerra los dos perros indiferentes y estúpidos ahora era casi capaz de olvidarse de todo eso iba a la agencia dibujaba fiches volvía a comer bebía la taza de café que Laura le alcanzaba sonriendo iban mucho al cine pa 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 entonces llegaba carta de mamá como esa ruptura eso es que le saca de ese presente cómodo y les lleva al pasado al pasado y a ese dolor de lo que pasó ahí eso es y lo bonito la diablura de la que os hablábamos antes es que el texto refleja también esa lucha entre presente y pasado como decimos el texto comienza en el presente comienza en París y se va alternando con recuerdos del pasado en Buenos Aires pero poco a poco el pasado va ganando terreno el presente también en el texto va ganando esa batalla no solo en la conciencia de Luis sino también en los párrafos del texto poco a poco las referencias a la enfermedad del hermano al noviazgo a la boda con Laura al propio Nico se van haciendo más y más frecuentes hasta llenar todos los folios del cuento es por eso nos parece que la llegada de Nico a París funciona tan bien porque antes mucho antes del desembarco mucho antes de la llegada de Nico a París el hermano muerto ya está entre Luis y Laura ya está completamente en cada párrafo el texto de Cortázar lo ha invadido todo un poco se parecería aquí a Casa Tomada pero como con la culpa es como que la culpa viene a París lo viene a todo me estoy mirando arriba vamos con la segunda diablura si habéis leído el inicio del cuento de Cortázar a lo mejor os ha pasado lo mismo que a mí a mí me costó entrar en el cuento me costó saber qué estaba pasando dónde estaban sucediendo las cosas de qué iba el cuento es algo que me pasa con cierta frecuencia con los cuentos de Cortázar pero bueno vamos al de cartas de mama muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional cada vez que la portera le entregaba un sobre a Luis le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para comprender que otra vez más habría de franquear el puente San Martín Rivadavia pero esos nombres eran también imágenes de calles y de cosas Rivadavia el 6500 el caserón de flores mamá el café de San Martín y corrientes donde lo esperaban a veces los amigos donde el mazagrán tenía un leve gusto aceite de ricino yo creo que a cartas de mamá entramos lentamente entramos entre visillos y este por supuesto es un efecto buscado por Cortázar en el inicio del cuento no hay marcas temporales ni marcas espaciales es decir no se dicen cuándo ni dónde suceden las cosas y las primeras marcas espaciales que leemos no son del lugar en el que el protagonista está cuando recibe la carta de la portera sino que son marcas espaciales de Buenos Aires de ese pasado que el protagonista quiere enterrar desde el primer momento Cortázar nos muestra un protagonista frágil dividido con la mente más en Buenos Aires que en su realidad de París por eso al comienzo del cuento nosotros no sabemos bien dónde estamos porque el protagonista tampoco está ahí en París recibiendo la carta de la portera está en ese lugar que quiere olvidar está en Rivadavia San Martín Buenos Aires y es bestial que Cortázar nos haga lo mismo que a esa persona que total es que ves esa fragilidad desde el primer momento es como estamos aquí en París pero no toco ni nada es como cuida a cinco y a diez claro cuando viene a una carta salta todo por los aires y se va no está en París y se va es velado Mirad esta tercera diablura de Cortázar bueno de las muchas que hay que seguro que estáis viendo nosotros que nos encanta este relato como bien veis vamos a ver un periodo párrafo es el momento posterior a que los protas reciban la última carta de mamá esa en la que les dice que Nico llegará en barco el viernes 17 es un momento de mucha tensión es un momento en que la realidad de Luis se tambalea ¿vale? ¿cómo es que Nico viene a visitarles? los muertos viajan en barco nos hemos vuelto locos mamá se ha vuelto loca ¿qué pasa aquí? y ese imbécil del tío Emilio lo mejor sería escribir a Matilde por más que estuviesen distanciados Matilde comprendería la urgencia de intervenir de proteger a mamá pero realmente no era una pregunta pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿había que proteger a mamá? precisamente a mamá por un momento pensó en pedir larga distancia y hablar con ella se acordó del Jerez y las galletitas Bagley se encogió de hombros tampoco había tiempo de escribir a Matilde aunque en realidad había tiempo pero quizá fuese preferible esperar al viernes 17 antes de el párrafo es también una completa diablura porque el texto mismo también se tambalea también pierde pie fijaos en el fraseo largo en las oraciones que no terminan de terminar por ejemplo y ese imbécil del tío Emilio no tiene verbo o esperar al viernes 17 antes de hay unos puntos suspensivos fijaos también en las frases interrogativas que ponen en duda el discurso pero realmente había que proteger a mamá precisamente a mamá eso hace que se tambalee todo lo que está hablando fijaos en el uso ya repetido de ese comentario que aparece varias veces en el relato entre paréntesis y que hace dificultad hace dificultad de decir de decir lo que le pasa al narrador no era una pregunta pero cómo decirlo de otro modo o fijaos también en el uso de modelizadores que desmienten lo dicho por el narrador en las frases anteriores primero dice lo mejor sería escribir a Matilde y luego un poquito después tampoco había tiempo de escribir a Matilde y un poquito después aunque en realidad había tiempo pero quizá fuese preferible esperar a tal es como que dice una cosa y dice la contraria es decir el texto se desestabiliza se tambalea es ese personaje que el texto muestra nervioso y que hace nervioso el propio texto es como que ¿qué pasa aquí? buenísimo magnífico una completa diablura y todavía nos falta una diablura de Cortázar un juego que para mí es el mejor es el juego de los dos últimos párrafos el juego sintáctico que monta Cortázar que crea Cortázar para hacer aparecer a Nico en las últimas líneas en el penúltimo párrafo del cuento Cortázar crea una ambigüedad en los sujetos y en los objetos de las frases crea una ambigüedad sintáctica que por momentos hace aparecer a Nico por momentos lo hace desaparecer el lector tiene la misma sensación que tienen Luis y Laura el lector se dice a sí mismo ¿pero Nico está verdaderamente ahí? ¿pero cómo puede estar ahí? ¿he leído mal? y vuelve a releer es un poco creemos lo mismo que Laura y Luis estarán haciendo ¿no? estarán pero es que he mirado mal es que puede estar Nico ahí ¿pero cómo puede estar Nico ahí? ¿qué es lo que está pasando? este efecto es fundamental para que el final del cuento sea verosímil para que Nico aparezca definitivamente o no claro porque el final es una escena exacto y entonces hace falta todo ese trabajo de entrada del Nico Fantasman para que nos creamos esa última escena que es objetiva es una escena son diálogos eso es y esa es la magia de Cortázar vamos a ver si os apetece cómo va construyendo esa ambigüedad sintáctica y cómo va haciendo aparecer desaparecer crear esa duda en el lector la mentira de Laura ya no importaba una más entre tantos besos ajenos tantos silencios donde todo era Nico donde no había nada en ella o en él que no fuera Nico por qué no era una pregunta pero cómo decirlo de otro modo no poner un tercer cubierto en la mesa esa última frase por qué no poner un tercer cubierto en la mesa el narrador está hablando de manera irónica Nico está ya tan presente entre nosotros que por qué no ponemos ya que nos falta que no es poner un cubierto en la mesa que se siente con nosotros ahí no ha aparecido Nico físicamente o al menos no existe la ambigüedad de que haya aparecido pero Cortázar va preparando el terreno para lo que pasará después fijaos cómo sigue por qué no irse por qué no cerrar el puño y estrellarlo en esa cara triste y sufrida que el humo del cigarrillo deformaba hacía ir y venir como entre dos aguas parecía llenar poco a poco de odio como si fuera la cara misma de mamá a qué cara se refiere el narrador qué cara quiere golpear Luis o dicho de otra manera en términos más sintácticos quién es el objeto de esa frase claro es Laura que es la única que está allí claro tiene que referirse a Laura porque es la única que está ahí están Luis y Laura ¿es Nico? ¿hay alguna posibilidad de que sea Nico? fijaos cómo sigue la frase quizá estaba en la otra habitación quizá estaba en la otra habitación ¿quién? ¿Laura? que acaba de decir que está enfrente de él el protagonista muy un poco raro ese cambio de perspectiva ¿quién es? ¿cómo sigue? quizá estaba en la otra habitación o quizá esperaba apoyado en la puerta cuidado marca de género esperaba apoyado en la puerta así que el sujeto de esa frase quien esperaba en la otra habitación ya no puede ser Laura tiene que ser Nico ¿podría ser el protagonista? todavía hay como cierta ambigüedad ¿no? y esto hace que leamos hacia atrás ¿no? y digamos pero entonces ¿a quién le quería pegar el puñetazo? ¿era Laura? o a lo mejor era Nico? seguimos leyendo es como que hasta que no dices apoyado exacto pero es apoyada es como que ahí ya fija y empieza hacia atrás ¿no? sí que bueno seguimos leyendo el texto quizá esperaba apoyado en la puerta como había esperado a él o se había instalado ya donde siempre había sido el amo en el territorio blanco y tibio de las sábanas al que tantas veces había acudido en sueños de Laura ahí es cuando sentimos un estremecimiento ahí es cuando el texto claramente está hablando de Nico entonces es Nico el que está ahí es Nico el que está en la otra habitación y es Nico al que Luis quería pegar un puñetazo es como que leemos hacia atrás de repente pum Nico aparece justo Nico se aparece y ya no está ese tono irónico del principio sino que está esa cosa de los celos porque están las sábanas está la cama con Laura y hay una cambia de tono ¿no? claro y de repente podríamos también releer esa primera frase viendo que de verdad se están planteando poner un tercer cubierto de la mesa es bestial es bestial esto en realidad el juego continúa el juego de la ambigüedad sintáctica por ejemplo en la siguiente frase allí esperaría tendido de espaldas fumando también él su cigarrillo tosiendo un poco riendo con una cara de payaso como la cara de los últimos días cuando no le quedaba ni una gota de sangre sana en las venas otra vez el mismo juego de la ambigüedad sintáctica del sujeto ¿quién esperaría? tendido de espaldas al principio podríamos pensar que a lo mejor es Luis luego nos queda clarísimo con ese final que se trata de Nico y hay un juego también en el uso del condicional allí esperaría al usar el condicional es como que Nico lo hace desaparecer un poco ya no está tan presente totalmente y mete también esa parte de ese insulto ¿no? payaso hay una rabia ahí como de ¿qué haces aquí? ¿no? y nada el juego también continúa en la ambigüedad sintáctica en el sujeto en la primera frase del siguiente párrafo es un juego que va haciendo aparecer y desaparecer a Nico hasta que al final pum viene esa escena de la que ha hablado Víctor donde ya el narrador coge distancia se nos cuenta algo de manera objetiva y nos contamos justo las últimas líneas para que bueno para que si ya las habéis disfrutado o para que las disfrutéis voy a hablar tú no yo que tú luego hablas no sé si ha quedado claro hasta aquí pero me encanta Cartas de Mamá me parece uno de los mejores cuentos de Julio Cortázar por muchas cosas ¿no? pero porque consigue que los lectores ya lo hemos dicho al igual que Luis y Laura estemos pendientes de esa estación de tren pendientes de ver si aparece Nico pero sabemos que Nico está muerto sabemos que es imposible que aparezca porque es un texto realista pero estamos ahí esperando y aún así pues eso nos tiene Cortázar con el corazón en vilo a ver si llega a ver si ese señor con la espalda un poco cargada que aparece en la estación es Nico estamos ahí ¿no? eso es maravilloso también mola mucho el cuento si lo vemos desde el punto de vista literario porque hay muchos paralelismos entre Cartas de Mamá de Cortázar que está escrito en 1959 con el cuento Talpa de Rulfo que os dejamos por aquí ¿no? que analizamos aquí y hicimos un análisis también ahí hace tiempo que está escrito en 1950 tanto en uno como en otro cuento los amantes culpables son cuñados es decir la base del conflicto es la traición de los amantes por un lado al hermano de él o si lo queremos ver desde el otro lado al esposo de ella tanto en un cuento como en otro el marido burlado que es marido en Talpa pero es novio en Cartas a Mamá está enfermo y se quita del medio soluciona la X del Triángulo al fallecer la X del Triángulo hostia sí el conflicto la X del Triángulo es que hay unas similitudes porque tanto en un relato como en otro la historia se cuenta desde el punto de vista del hermano que queda vivo y por eso claro se trata se cuenta desde la culpa y el remordimiento y esto pasa tanto en Talpa como en Cartas de Mamá claro os hemos dicho Rulfo escribió su cuento en 1950 Cortázar escribió el suyo en 1959 es casi seguro que se leyeron es que seguro ¿no? porque estaban allí seguro la pregunta es ¿será que Cortázar se inspiró copió a Rulfo en su cuento de Cartas a Mamá? pues no lo sabemos ni nos importa porque en realidad es tan bueno Cartas a Mamá que aunque lo haya copiado pues solo esa copia porque desde luego le ha dado la vuelta ¿no? sí además son cuentos que no tienen nada que ver digamos que en el argumento lo que sucede son semejantes pero no tienen nada que ver no tienen nada que ver además hay una cosa bonita porque en Talpa es como la preparación del asesinato entre muchas comillas pero se para ahí y en Cortázar es de aquí en adelante ¿no? sí desde la muerte en adelante he dicho asesinato pero igual pasa un poco sí bueno y a mí si los habéis leído los dos ¿qué cuento os gusta más? es difícil pero los dos son buenísimos y son muy diferentes ¿no? pero así desde las tripas ¿qué cuento os gusta más? a mí me gusta más el de Talpa de Rulfo a mí me gusta más el de Cortázar ¿en serio? sí ¿en serio? sí pero si me dijiste ayer que el de Rulfo es que me voy por días pero es más cabezón el de Cortázar es más técnico es más jugón con los planos sí a mí me gusta más el cuento de Talpa porque es que es un cuento más desgarrador es un cuento como más ¡buah! sí culpara y es un cuento mucho menos jugón en lo técnico es como menos artificioso o sea el cuento de Cortázar es un cuento muy controlado muy contenido muy buscando un efecto muy técnico ¿no? y el cuento de Rulfo por supuesto que está todo eso también pero es un cuento mucho más ¡ah! como ¡buah! no hay peripecia por ejemplo para nada no hay trama es como hicimos esto aquella noche y mira dónde estamos no hay futuro la muerte la boca abierta del muerto y luego el manejo del lenguaje de Rulfo es maravilloso hombre el de Cortázar son maneras diferentes de cual para el lenguaje ¿no? pero el de Rulfo es que a mí me llega más me estremece más ¿no? y luego hay un tema así como de empatía básica que creo que es mucho más sencillo a mí me es mucho más sencillo empatizar con el personaje de de Talpa con el protagonista de Talpa que con el protagonista de Cartas de Mamá ¿no? porque el protagonista de Talpa es un hombre como es como atravesado por la tragedia de la muerte del desamor también del deseo una cosa de como ¡guau! sí, encima en realidad es una cosa mucho menos moderna o postmoderna pero es como una cosa muy básica ¿no? sí y el de Cortázar es un poco un capullín así o sea es maravilloso el cuento de Cortázar ¿eh? a mí me parece increíble pero el personaje es un poco capullín como y además también creo que hemos dicho que este cuento de Cortázar habla del estremecimiento o sea de la culpa pero también habla de ¿no te da a ti como la sensación con ese final sobre todo? que habla como de que el mundo sigue funcionando y yo intento controlarlo pero no controlo nada y es como que me supera y no entiendo lo que pasa es verdad pero todo va pasando y yo estoy aquí mirando las cosas que pasan y y ¿no? sí entonces eso que es una cosa que yo experimento mucho más por lo menos pero bueno también me hace como que en esa cosa básica no engancho tanto con este personaje que al final está intentando como controlar el mundo y el mundo en algún momento le supera le supera cien veces luego también en el cuento de Tazpa es como que hablan los dos habla él pero ella también está ella también hace está también su deseo está también su complicidad mucho más fuerte claro y en el cuento de Cartas a Mamá Laura el personaje está casi ahí como una traidora sí es casi como alguien que te pone el cafecito cuando no lo quieres y tal como que se doblega a la mentira de él eso es sí bueno había una lectura feminista de los dos textos de los dos textos o una lectura literaria de esos personajes secundarios sí que le dan como mucho juego ¿no? en fin os dejamos otra vez aquí el cuento de Tazpa porque a ver qué os parece sí también contándos contándos en la caja de comentarios luego ya en lo técnico claro el cuento claro el cuento de Tazpa está en primera entonces ahí hay caros como y el cuento de Cortázar es un narrador en tercera pegado al prota pero le permite esa distancia bueno en fin que flipantes los dos pero que yo me quedo con Tazpa y Víctor hoy se queda con Carta de Muma en el próximo vídeo que queremos que saldrá por navidades queremos hacer una recopilación de nuestras mejores lecturas del año sí habéis oído la primera vez no lo hemos hecho en la vida es una cosa que en la comunidad booktuber se hace muchísimo y nos encanta aprendemos mucho cogemos muchas lecturas de los buenos booktubers pero eso no lo hemos hecho nunca y la verdad es que nos da un poco de vergüenza de vergüencilla pero vamos a ello sí hemos pensado hacer quizás cinco de Víctor las cinco mejores tuyas y las cinco mejores mías a ver qué os parece si no queréis perderos ese vídeo nuestras mejores lecturas pues nada suscribiros al canal darle a la campanita si os apetece y bueno para que os avisemos cuando publiquemos el vídeo de que nada estamos ahí feliz navidad y todas esas cosas pero eso será en el siguiente vídeo chao chao que ahorita que le hagas eso en el siguiente vídeo y tal que no os curra